... Barack Obama llama al pueblo americano a ganar el futuro. El presidente de Estados Unidos ha pedido en el discurso del Estado de la Unión unidad a los dos partidos para crear empleo y no perder la supremacía económica mundial ante China o la India. Un sillón vacío ha recordado en el Capitolio a la congresista Giffords por la que los asistentes lucían un lazo en la solapa. Saludos señores y muy buenas tardes. Dos días de límite para una reforma de tanto calado como es la del sistema de pensiones. El gobierno trata de contentar a sus socios políticos y a los sindicatos con la premisa de retrasar la edad de jubilación. El presidente Zapatero decía hoy en ese momento en los pasillos del Congreso que la reunión que ha mantenido con las centrales sindicales ha sido interesante. Pero Comisiones Obreras le ha advertido ya de que habrá confrontación si antes del viernes no hay un acuerdo en las pensiones. Los sindicatos no aceptan que sean necesarios 39 o 41 años de cotización para cobrar una pensión. En la primera sesión de control tras las largas vacaciones parlamentarias Mariano Rajoy ha preguntado al presidente qué piensa hacer para frenar el paro de los jóvenes. Entendemos que este es y va a ser durante un tiempo el principal problema de nuestro país. No va a ser fácil reducir el paro. El 43,6% de los jóvenes españoles de menos de 25 años no pueden trabajar por la incompetencia de un gobierno que no está a la altura de la circunstancia. Los sindicatos de la policía muestran su satisfacción ante el impulso judicial a la investigación del chivatazo a ETA. Hoy en el Congreso se han escuchado risas entre los escaños socialistas a las preguntas del Partido Popular por ese caso Faisal. Señor presidente, ¿qué actuaciones va a emprender tras recibirse el informe de la autoridad judicial francesa relativa al caso Faisal? El diputado Gil Lázaro ha afeado a los socialistas esas carcajadas al preguntar a Rubalcaba por las nuevas diligencias que ha ordenado la Audiencia Nacional. El vicepresidente califica como incidente el chivatazo a ETA que evitó la detención de los jefes de la red de extorsión. En Sevilla se vive hoy la segunda jornada de juicio contra el Cuco que viene marcada por el asesino confeso Miguel Carcaño y su pacto de silencio. Ni una palabra han dicho ante el juez. En el furgón policial viaja el joven que reconoció haber matado a Marta y que ahora silencia donde puede encontrarse su cadáver. Durante la hora y 20 minutos que ha durado el interrogatorio Miguel ni siquiera le ha mirado la cara al procesado. Su amigo el Cuco. Conmoción en Urbiola, Navarra. La pregunta es hoy si el cadáver que ha aparecido en el coche de María Ángeles Germán es el suyo. Desapareció el pasado agosto y seis meses después los agentes descubren un cuerpo en avanzado estado de descomposición. A esta hora todas las hipótesis están abiertas. La nueva ley antitabaco tiene ya efectos perversos en las salas de bingo. Sus responsables hacen cuentas y desde que entró en vigor hoy hace exactamente 27 días su facturación ha caído un 20%. Adebayor, el flamante fichaje del Real Madrid en el mercado de invierno ya está aquí, ha aterrizado en Barajas y después ha pasado el pertinente reconocimiento médico. Su equipo juega hoy en Sevilla la ida de las semifinales de Copa el mismo día que Rafa Nadal ha caído contra todo pronóstico en el abierto de Australia de tenis. El consuelo se lo ha hecho ante David Ferrer que se juega al pase de la final ante Murray. Nadal jugó mermado por sus problemas en la pierna izquierda. Miércoles 26 de enero, hoy veremos más experimentos gastronómicos en Madrid Fusión. Hoy los cocineros le echan mucha imaginación, se trata de divertir al comensal y sorprende con unas ostras vegetales como la que están viendo y con platos que parecen, pero que no son. Parecen patatas, sí, pero es pollo al curry. Madrid Fusión llega hoy vestido de camuflaje. Aunque hoy miramos a la meca del cine, ha nacido en Hollywood y ha sido un padre. Penélope Cruz y Javier Bardem son padres. La actriz ha dado a luz en la lujosa clínica elegida por otras estrellas como Julia Roberts o Salma Hayek. Lo que es bastante insólito es que nunca se tenga criterio. Antes le pedía que hiciera un plan. Ahora le digo que usted no tiene arreglo posible y que ha llevado a España a una situación lamentable en materia económica. Saludos señores y muy buenas tardes. El vicepresidente primero y ministro de Interior vuelve a mencionar el final próximo de ETA cuando se le pregunta sobre el caso Faisán el chivatazo a ETA en mayo de 2006. Alfredo Pérez Rubalcaba contestaba así al diputado popular Gil Lázaro. Señor ministro, puede usted sonreír todo lo que quiera, pero hay una verdad que es evidente. El caso Faisán es ya su tumba política. ETA ha hecho en su larga actividad criminal dos treguas largas. Ahora hay una tercera que ojalá sea la definitiva, eso creo yo. Las grabaciones del Faisán son reveladoras. 40 segundos, eso es lo que tardó el inspector Ballesteros en salir del bar de Irún tras producirse el soplo a Joseba Elosúa. Poco más de medio minuto entre la llamada telefónica al dueño del bar y el momento en que el policía salió por la puerta. La secuencia con toda la cronología del chivatazo está incluida en la prueba pericial que ha pedido el juez Pablo Ruz. Y el tercer protagonista, Manuel Chávez, ha esculpado hoy a la Junta de Andalucía en el caso de los seres fraudulentos. El vicepresidente acusa al Partido Popular de difamar y calumniar al Ejecutivo andaluz y asegura que las ayudas a los expedientes de regulación de empleo son legales. En una de las empresas subvencionadas durante los despidos Minas de Río Tinto se ha desvelado que la Junta falseó la vida laboral de los empleados y se convirtió a personal de oficinas en empleados expuestos a riesgos para la salud. Primer día de juicio del caso Mariluz. Máxima expectación en la audiencia provincial de Huelva. Hoy por primera vez hemos visto y escuchado ante el juez al hombre acusado de su asesinato hace ya tres años. Santiago del Valle. Pues yo no tengo ni idea de lo que le pasó a la niña. Esa petición de la defensa. Ahora no tiene ni idea, pero en sus primeras declaraciones tras ser detenido fue el primero en autoinculparse y en reconocer que la mató por accidente. Hoy ya lo han visto, dice todo lo contrario y asegura que lo hizo bajo coacción policial. Las pruebas serán determinantes en este sentido. De momento él se enfrenta a una pena de 32 años de cárcel y su hermana Rosa a 20. El temporal sigue manteniendo en alerta más de 40 provincias. En Canarias amotó una persona y otra permanece desaparecida por un golpe de mar. El viento supera los 100 kilómetros por hora en Galicia y aquí en Madrid. Seguimos en alerta hasta el jueves por la noche. Son obligatorias las cadenas en el Alto del León. Primera piedra y tras ella primer paso para hacer llegar el metro a Torrejón de Ardoz. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido la encargada de colocar la piedra que simboliza el arranque de las obras. Un tramo de 4 kilómetros que conectarán a 120.000 vecinos con Chamartín en solo 20 minutos. Esta mujer es Lara Logan, enviada especial de la CBS a Egipto. Fue agredida sexualmente por un grupo de hombres cuando estaba retransmitiendo la demisión de Mubarak. Fueron mujeres y soldados los que tuvieron que rescatarla. Tras abandonar el Cairo, sigue ingresada en un hospital de Estados Unidos. La Liga de Campeones pasa esta noche por Inglaterra con un partidazo que podrán seguir aquí en Telemadrid. Arsenal-Barça. Ayer el Valencia no pasó del empate a uno ante el salque 0-4 de Raúl y Jurado. Se adelantó el equipo Che con un tanto de soldado, pero después empató el de Siembrer, que fuera símbolo del Real Madrid. Raúl ya es en solitario el máximo goleador en toda la historia de las competiciones europeas. E igual a Maldini como el jugador que más partidos ha disputado en la Copa de Europa. Miércoles 16 de febrero, hoy comienza la Feria del Arte Contemporáneo. Arco abre sus puertas al público y todas las miradas serán hoy para el trabajo de Antonio López. La obra que le ha convertido en el pintor vivo más cotizado de la historia. Madrid, desde Torres Blancas, es la estrella en esta nueva edición de Arco. Hasta el 20 de febrero, IFEMA nos muestra las obras de 117 galerías con arte para todos los bolsillos. También en IFEMA acabamos de asistir a la presentación oficial de Madrid Fashion Week. Madrid vuelve a convertirse en el escaparate de la moda internacional desde este mismo viernes. Jesús del Pozo será el encargado de inaugurar esta cita. La Comunidad de Madrid impulsa la moda que representa cerca del 8% del tejido empresarial madrileño.